Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. Aunque el oro ha tenido su mejor comienzo anual en seis años tras rebasar la cota de 1.350 dólares por onza gracias al abrupto incremento de las apuestas artistas por parte de los fondos de cobertura y especuladores, la firma Goldman Sachs dice que es muy probable que el precio se desplome a 1.000 dólares por primera vez desde el 2009. De acuerdo con datos del gobierno estadounidense los fondos de inversión de alto riesgo en la actualidad se muestran más optimistas por el oro que en cualquier otro momento desde diciembre de 2012 y es que la revalorización del 12% acumulada por el metal dorado en lo que va de año ha encontrado un sólido apoyo tanto en las señales de debilitamiento de la economía estadounidense, la cual parece mostrar un mejor panorama en las últimas dos semanas y recientemente en la incursión de Rusia en Ucrania, donde la crisis política podría desembocar en una guerra civil que acabaría poniendo en peligro el crecimiento en varios países de Europa. Los inversores que rehusaban posicionarse en el metal en 2013 de nuevo están comprando el mayor producto financiero cotizado en bolsa y respaldado por oro cuyos holdings apuntan hacia la primera ganancia trimestral en un año. Según la Comisión de Comercio en Futuro sobre Mercancías de los Estados Unidos las posiciones largas netas en oro incrementaron un 3,8% a 118.214 futuros y opciones en la primera semana de marzo, mientras las apuestas bajistas disminuyeron 15% a su menor nivel en seis meses. El oro también se ha beneficiado de la bonanza de la que están disfrutando las materias primas en general durante estos primeros meses del año. Las inversiones netas alcistas en 18 productos básicos negociados en Estados Unidos subieron casi un 10% a 1.590.000 contratos, la mayor suma registrada desde que dio comienzo el seguimiento de datos en junio de 2006. De las 24 materias primas incluidas en el índice Standard & Poor's GSCI, 8 han reportado ganancias superiores al 10%. Sin embargo, según señalan Goldman Sachs y Citigroup, estos repuntes probarán ser puntuales puesto que se esperan bajas generalizadas anuales para los productos básicos incluyendo al oro. Barclays comparte la misma opinión respecto al metal dorado y añade que si bien atrajo el interés de los inversores sobre otras materias primas por temor a un empeoramiento de la crisis en Ucrania, los precios, sin embargo, no se han beneficiado sustancialmente ni de la debilidad del dólar ni de las llamadas inversiones refugio. Teniendo en cuenta la fortaleza de los últimos datos de empleo en Estados Unidos cuando las tensiones geopolíticas aflojen, el oro será el metal precioso más vulnerable a sufrir una corrección bajista, recalca el Banco Británico, quien sigue fijando el precio objetivo para 2014 en 1.205 dólares por onza. Por otra parte, la Asociación del Oro de China asegura que la demanda en este país está a punto de caer a 250 toneladas métricas en este trimestre, lo cual sería un 17% menos respecto al periodo comparable del año anterior. Para la firma de análisis Puente, aunque el precio del oro se recuperó desde mediados de diciembre favorecido por una estabilización del dólar respecto a las principales monedas y una baja en el rendimiento de los treasuries, la recuperación probaría también ser transitoria si se confirma que los datos económicos en Estados Unidos de los últimos meses se vieron afectados por el clima de frío extremo y se modera por tanto la también presión geopolítica entre Rusia y Occidente. Por su parte, Commerce Bank reconoce la posible corrección que le sobrevendrá al oro porque el rally ha estado motivado principalmente por la especulación, sin embargo, aún confía en la demanda que atraerá como valor refugio. Desde Nueva York, Mónica Coronati para Sala de Inversión. Gracias por ver el video.